Hola amigos de hoy en Durango, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Fabi Huereca, en esta sección dedicada a ustedes, a temas de familia, de hijos, de amigos, de lo que ustedes quieran platicar. Estamos aquí en la Sala Vivir del Museo de Leche, que es una sala dedicada a todas las cosas tan bonitas que tenemos en el estado de Durango. Y bueno, con el tema del mes del amor, fíjense que traigo algunos consejitos para todos aquellos que tengan pareja y si no tienen pareja no importa porque también les sirve para sus amigos, para sus compañeros de trabajo, para sus hijos, para todas las personas con las que nos relacionamos. ¿Cuáles son los errores que debemos de evitar a toda cosa con nuestra pareja o con nuestros amigos? Y les voy a decir el primero que es la ley del hielo. ¿Por qué? Fíjense, cuando a veces nos peleamos con alguna persona, sí es válido darse un tiempo fuera para que se bajen los ánimos, para no decir algo de lo que después nos vayamos a arrepentir. Pero cuando hacemos esta ley del hielo, ya nuestro estado habitual, se crea esa desconfianza, ese ambiente de una barrera en la comunicación y entonces es muy difícil volver a retomar esta comunicación. Entonces vamos a medir este tema de la ley del hielo y no abusar de este recurso. Número dos, ¿qué otro error debemos de evitar en nuestras relaciones de pareja? Es mentir. Como sabemos, todas estas relaciones están basadas en la confianza y cuando la confianza se pierde, pues ya sabemos que es muy difícil de recuperar. No importa que sean mentiras piadosas, al fin y al cabo es una mentira. Entonces hay que sacar las mentiras para que no enfermen nuestra relación de pareja. Número tres, no tomar en cuenta a la otra persona al momento de decidir algo. Si tú eres una persona controladora y funciona tu relación, está bien. Pero ¿qué sucede cuando poco a poco vamos borrando a esa otra persona? Cuando yo soy la que decido a dónde vamos, con quién vamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Pues entonces esta otra persona, como les digo, se empieza a borrar y recuerden que las relaciones son de dos, no de uno. Entonces hay que aprender a escuchar al otro y tomarlo en cuenta para lo que se decida como pareja. Y número cuatro y muy importante, el respeto. Cuando tú pierdes el respeto por la otra persona, aguas, porque estás por la cuerda floja. Sabemos que todos cuando nos enojamos podemos decir cosas de las que después nos arrepentamos, pero hay que aprender a medirnos y tener límites. Porque hay límites que si los pasamos es muy difícil que la otra persona nos reganemos otra vez ese respeto y es muy difícil de compensar. Entonces son algunos consejos, algunas recomendaciones para que sea más llevadera, más feliz tu vida de pareja. Y nos vemos en la próxima cápsula porque tenemos otros consejitos que también te van a ayudar si tienes pareja, esposo, novio, aquí o amigo, todo te va a ayudar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.